Luego de que la JEP expulsó formalmente a Iván Márquez, Romaña y al Zarco Aldineber, excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc y quienes anunciaron su rearme a través de un video, el Gobierno Nacional celebró la decisión. Bueno, creo que es un buen mensaje para el país. Yo desde hace ocho meses había dicho que en el caso de los tres se habían dado las condiciones para que los sacaran definitivamente de la justicia transicional. Archila aseguró que esta decisión invita al país a distinguir entre los que nunca estuvieron en el proceso y la inmensa mayoría que sí están comprometidos con la legalidad. A esos obviamente vamos a seguir garantizándoles nuestro acompañamiento, nuestro apoyo. Hemos estado recorriendo los antiguos espacios territoriales, hemos estado reuniéndonos con los que están por fuera de los espacios territoriales, pero dentro de su proceso. El presidente Duque desde Cartagena manifestó que su gobierno seguirá apoyando a los excombatientes que están comprometidos con la paz y será implacable con cualquier forma de reincidencia. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.